A pesar de ser considerado un talentoso jugador durante las cuatro temporadas que disputó con UCLA, Jaime Jaques Jr. sorprendió al mundo al convertirse en el primer jugador mexicano en ser seleccionado durante la primera ronda del NBA Draft 2023. Triple J, como también se le conoce, fue elegido con el pick 18 por Miami Heat, equipo en el cual se ha convertido en un jugador importante durante sus primeros meses en la NBA. El impacto que Jaime Jaques ha tenido no solo es en Miami Heat, sino en toda la NBA desde su debut ante los Detroit Pistons es innegable. Actualmente, el mexicano promedia 13.1 puntos por partido, 3.7 rebotes, 2.6 asistencias y un robo de balón. Mismas actuaciones que le otorgaron el premio de novato del mes para octubre y noviembre. Del mismo modo, Jaime Jaques ha logrado escalar posiciones para competir por el galardón al novato del año junto a figuras de la talla de Víctor Buenbañama y Chet Holmgren. Como si fuera poco, Jaime Jaques logró convertirse en el mexicano con más puntos anotados en un partido de NBA, esto con las 31 unidades que sumó ante los 76ers de Filadelfia el pasado 25 de diciembre. De esta manera, Jaime Jaques, quien ya había superado su récord de 24 unidades, venció la marca de 20 puntos de Juan Toscano, a la par de imponerse ante las 19 unidades de Eduardo Najera, las 18 de Gustavo Ayón, las 10 de Jorge Gutiérrez y finalmente las 6 de Horacio Llamas. Aunque es una realidad que aún le hace falta el anillo de campeonato que sí tiene Toscano, la proyección del jugador de Miami Heat lo podría colocar como el mejor jugador mexicano en la historia de la NBA una vez que su carrera haya concluido. ¡Gracias!